Vamos a ver, hemos descargado una serie de fotos, están en imágenes, ¿vale? No me gusta esta carpeta porque la biblioteca de imágenes muestra varias carpetas, todas las carpetas donde puede haber imágenes. Yo prefiero meterme en inicio y esta carpeta es la misma, tampoco me gusta. Yo prefiero meterme aquí, en la carpeta tuya con tu nombre y en mis imágenes, que es donde están las imágenes, tuyas, no todas las que hay en el ordenador. Y aquí voy a organizar las fotos, ¿cómo? Pues voy a crear tres carpetas. ¿Cómo creo carpetas? Aquí tienes un botón para crear carpetas, le voy a poner mamíferos, voy a crear otra carpeta, nuevo, carpeta, aves, y voy a crear otra carpeta, nuevo, carpeta, reptiles. Y organizarlas es tan fácil, ¿cómo ir arrastrando? Esto es un reptil, dragón de comodo, el búho es un ave, el camaleón es un reptil, el cocodrilo es un reptil, el conejo es pacomé, un mamífero, el cisne es un ave, la foca es un mamífero, la iguana es un reptil, el loro es un ave, el oso es un mamífero, el pingüino es un ave, y la pitón es un reptil. ¿Están organizadas? Pues sí, si me meto en reptiles, ahí tengo las fotos de los reptiles. Pero esto es poco, ¿por qué? Porque tengo fotos de animales aquí, pero puedo tener fotos de actores o de 20 cosas más. Entonces voy a crear una carpeta, nueva carpeta, si tengo un archivo seleccionado, también sale, nueva carpeta, animales, y le doy a intro. Y ahora puedo arrastrar cada carpeta una por una, o arrastrarlas todas a la vez. ¿Cómo selecciono varios objetos a la vez? Da igual que sean carpetas, lo que sea, pulso, fuera, y arrastro. Y todo lo que toque el rectángulo va a quedar seleccionado. Si selecciono esto no mola porque quiero arrastrarla ahí, suelto. ¿Vale? Ahora pulso aquí y arrastro sobre animales. Y suelto. ¿Y las tres carpetas se meten ahí? Pone un 3 ahí. Ya está organizado. Entonces ya hemos aprendido a guardar, a crear carpetas, a organizar, y por último, este archivo no pinta nada aquí. Aunque sea una imagen, están imágenes. Entonces, tú tienes aquí documentos, y seguro que tienes una carpeta para guardar tus cosas de psicología. ¿Qué si no lo hago? Está aquí. Entonces tú puedes tener dos ventanas abiertas. Tengo la de psicología y tengo la de fotos, y arrastrar esta. Pulso y arrastro aquí. Y la suelto. La foto ha desaparecido de aquí, y ahora está aquí. ¿Por qué no se ven igual las fotos aquí que aquí? Porque cada carpeta tú la puedes ver de una manera. Aquí en vista tengo forma de lista, forma de iconos pequeños, forma de iconos medianos, forma de iconos grandes. Entonces, por defecto, las carpetas de fotos se ponen como iconos grandes, para que veas algo de la foto. Las páginas web se representan con este icono, etc. Y ahora...